Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por su paciencia y por la de todas las autoridades de la Cámara. Mire, como mendocina yo no tengo más que agradecerles a los diputados y a las diputadas que hoy están sesionando y aprobando esta ley que vino del Senado. La provincia de Mendoza es una provincia para la que el sector turístico representa el 6% de su PDG, que genera 45.000 empleos directos, la mitad en empleos indirectos, que solo en el primer trimestre recibió 500.000 turistas y que es uno de los 20 destinos en el mundo más elegidos. Imagínese la importancia que es para este sector esta herramienta que también han descrito los diputados que me precedieron. Es tan importante esta herramienta porque desde la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza, no le ha dado nada a este sector. Y esto lo sé porque nos hemos reunido, tanto mi compañero, el diputado Alejandro Bermejo, como la senadora Anabel Fernández Agasti, hasta con el diputado Ramón. Nos reunimos con el sector, escuchamos sus demandas, y sabemos que el gobierno de Mendoza, de esa Mendoza que está en default, de esa Mendoza que el presidente de la UCR dejó endeudada, esa Mendoza que está al borde de la crisis sanitaria, no ha podido darle ninguna respuesta a este como a ningún otro sector, tampoco a la cultura, tampoco a las pymes. Esta Mendoza, que era tan ordenada, pero que está al borde del abismo, no ha sabido darle respuestas, y la única respuesta que ha llegado para el sector turístico, como para cualquier otro sector productivo, es por parte del gobierno nacional. Así que yo les quiero agradecer, de verdad, porque para nosotros es fundamental que el turismo tenga una pronta reactivación, y la creatividad que tiene esta ley, con el estímulo de la demanda, es fundamental. Esto va a ser una práctica que vamos a tener que tener en cada una de las actividades. Estimular el consumo, estimular la demanda. Así que yo celebro esta ley. Mire, yo sé que hay hombres que son mucho más bajos que su propio ego. Pero no es tiempo de mezquindades. Yo le quiero pedir a la oposición, en este Congreso, que es quien gobierna en mi provincia, que si no van a aportar, que no confundan, que no generen más caos. Mire, están gestionando de manera horrorosa. Entonces les voy a pedir que, por favor, tengan la responsabilidad de dejarnos levantar a la Argentina y de ordenar el caos que dejaron con el primer turista con el que gobernaron, que fue el expresidente Macri. Sean responsables, porque para eso los votó la minoría. Sean responsables y déjenos gobernar, porque vamos a gobernar para todos. Pero necesitamos que sean responsables. Muchas gracias, señor presidente. De verdad, le agradezco su paciencia. Le espero que todos aprendamos. Gracias y buenas noches.